Están bien padres. En 20 pesos te llevas la cremita y el perfume. Y seguimos con los perfumes de niños. Sí. Les damos el de Belly Beto. Bueno, los más nuevos es Kuromi, Kitty y Melody. Que es ahorita lo de las niñas. Manejamos perfumes de Kitty. Estos son los nuevos miniaturas de Kitty. Las tenemos en 35 pesos. Los perfumes igual de bolsillo son más económicos porque son chinos. Pero están en 12 pesos. También tienen buena fijación. Ay, no, están bien bellísimos. Pero comprense mejor estos. Son muy bonitos. Están padres. Miren el pulpito. Vean qué cosa bonita. Me encantan. También estas son unas cremitas. Ah, caray, a ver. Estas tienen, digamos que es la Melody. ¡No, qué bonito! Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos nuevamente aquí en Perfumería UH. Los vas a poder encontrar aquí en Peñi Peña número 32. Que es la Plaza Fuente del Dragón. Es una plaza grandota roja pasando Peñi Peña. Pasando la Plaza Peñi Peña. En el local 25 en el centro histórico de la Ciudad de México. El metro más cercano puede ser Metro Lagunilla o Metro Tepito. Sus horarios de atención son de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 pm. Y realizan envíos a toda la República con mínimo de compra de mil pesitos. Ahorita tienen muchísimas promociones para que cheques todo el videíto. Ya sabes qué tal la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto. Te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Hola, mira, nosotros manejamos perfumes de Kitty. Estos son las nuevas miniaturas de Kitty. Las tenemos en $35 pesos. $35 pesos. Y huele bien rico. Ya vi que el de verde, manzana verde. Los títricos. El verde, el títrico y el azul. El morado y el rosa son dulces. También manejamos este de Paris Russian Mini. Este es dulce. El de Phantom. Estos son para caballeros. Son los mini. Se venden muy bien. Hay dulces, frescos y un poquito más fuertes. Los de Britney Spears que volvió a salir. Están muy dulces también. Estos también los manejo todo el quiera en $35 pesos. $35 pesos. Hasta los de Hello Kitty van a estar en $35 pesos. A partir de tres piezas. Y estos que dicen de a doce. ¿Eso qué onda? Ah, estos son unos nuevos perfumeros. A ver, cuéntanos el chisme. Mira, estos se abren y aquí tienen un hoyito. En el perfume se le atomiza. ¿Es como para el bolsillo? Ajá. Es para que le quites. Mira, se quita este. Ajá. Es ese. Se va rellenando. Qué curiosidad. ¿Y cómo sabes que ya está lleno? Aquí tiene la ventanita. En donde se ve hasta donde llega. Le sigues haciendo como push. Hasta que llena. Muy bien. Y ya tiene su atomizador aquí. Ya le sale. Para la bolsa, para el viaje. Hay varios colores. $12 pesos te lo sale en ese. Dorado, rosa, azul. Rojo, verde. Verde. Normalmente lo manejamos por docenas. Mira. Hay 12 piezas. ¿Cuánto nos saldría la docena? La docena te quedarían $144. Pero trae todos los colores. Muy bien. Ahí vamos. También seguimos teniendo estos chiquitos. Igual son los de carterita. Estos son de plástico. Este es como un Coco Chanel, por ejemplo. Estos están en $12 pesos mayoreo. La caja trae 24 piezas. Te la puedes llevar surtida. 212 Rose. Acqua de Gio. Euphoria de Calvin Klein. Chanel 5. Armani. Sale lo más vendido. Por ejemplo, este. El de Scandal. Este es muy vendido. El de las chiquitas. Este no sigue pasando. Igual $12 pesos. $12 pesos cualquiera. También estas son unas cremitas. Ah, caray. A ver. Estas tienen, digamos que es la Melody. No, qué bonito. Esta es la Melody. Esta es de... ¿Quién debe ser? A ver. Creo que también es Melody. No, esta también. La morada. La morada es la Cromi. Ajá. Esto. Así. Este es Cromi. Ah, mira. Aquí trae su... Miren qué bonitas. Se parecen a las de Ariana, ¿no? Las de Ariana Grande. También ahorita todo lo de Kitty, Melody. Se está vendiendo muchísimo. Muy vendido. Y además, se me ocurre que pueden hacer sus kits con la crema y el perfume. Exactamente. ¿Y esas en cuántas? Lo manejaríamos así, mira. Este es el perfumito. Estén salen en $35 las cremitas y en $50 el perfume. Puedes hacer tu kit. Muy bien. Igual te puedes llevar tres piezas diferentes. No hay problema por el precio. Pueden ser diferentes. Ok. Y también seguimos manejando los Victoria's Secret. Sí. Estos ahorita llegaron nuevos aromas. Hay coco, amber. Estos con shimmer, sin shimmer. Muy vendida la Vainia Lice. Sí. Tenemos ahorita varios aromas. Cualquiera de estos te vale $80 mayoreo de $3. $75 a partir de la docena. Te puedes llevar 12 piezas diferentes. No la misma. Muy bien. Pueden ser variadas. Llegan entre semana o van llegando diferentes aromas. Vale. Pero siempre tienes un montón. Siempre hay variedad de Victoria. Es muy vendida el Victoria's Secret. Cierto. También tenemos estos perfumitos. Que es el Mochino. Nosotros le llamamos el Mochino Fresh. Que viene en forma de atomizador. No es para limpiar. Es para limpiar. Es cierto. Es rubi. Igual hay tres aromas diferentes. Este por ejemplo es azul. Ah, el azul. El negro es este. Estos están ahorita de oferta en $50 mayoreo. Ah, muy bien. Tenemos el blanco. Miren que ese sería el rosa. Y este el dorado. Ajá. También manejamos un negro que también es de caballero. ¿Qué sería este? Este. Ajá. El negro es el de caballero. Hay de dama y hay de caballero. Ah, bueno. Lanejamos uno de dama y uno de caballero. Están en promoción. En $50 mayoreo. Ahorita están en promoción. Ajá. Lanejamos ahorita estos estuchitos. Igual. Está el de la Barbie. Están en $50 mayoreo. $50 pesos. ¿Pero qué trae ahí? Trae un perfumito y trae un osito. De verdad. Un llaberito. Está muy bonito en $50. En $50. Pero también está. A ver. Este de princesitas. Este trae un perfume y trae un prendedor. Igual cualquiera está en $50 mayoreo. Estos están muy bonitos. Para las niñas, para los regalitos. El perfume nacional sigue igual en $50 mayoreo. A partir de $3. $48 a partir de la caja de $50 piezas. Sí, es cierto. O $45. Ya llevándote $100 piezas se las puedes llevar surtidas. Dama, caballero. Te las puedes llevar en $45 mayoreo. Muy bien. Igual manejamos Dona Karam, Paris Hilton, 212, La Cosa, Amor, Amor, Pulberry, Victoria, Hugo Boss, Can Can, el osito de Mochino. También lo manejamos así en Mochino, en rosa. Ok. El de Selena Gomez. Este también es muy vendido. Han llegado unos nuevos así, cuadrados. También tienen el mismo precio. Este por ejemplo es el de Ariadna Grande. El candy. El acos blanco. La bolsa. Si vieran, eres papá del que trae Mati. Flor de Chanel. Sí. Todas estas son de $50 mayoreo. Todas $50 pesos. Ajá. Y todo el dama. Pero te baja, ¿eh? Acuérdate. Y el de caballero. Después de 100 piezas. Después de 100 piezas quedan $45. Después de 50 quedan $48. Va. Vale. Igual tenemos las zapatillitas, las minis. Ah, esas me encantan, sí. Igual tenemos igual. Te seguimos teniendo el kit. Estas vienen dos iguales. Pero si quieres llevarte, por ejemplo, diferentes, te doy la opción a llevarte de otro color. Ah, caray. Puedes llevarte, ejemplo, te puedo combinar una rosa y una roja. Hay rosa, roja y negra. Estas están en $90 mayoreo. Igual todo lo de mayoreo son tres piezas. Pueden ser diferentes, ¿verdad? Diferentes, no, la misma. Muy bien. Sí. También tenemos estos estuchitos. A ver. Es como una bolsita. Ah, sí. Tienen body y una cremita. Están en $65 mayoreo. Es un body y una... Este es como de pastelito. Sí, el de macarrón. Dulce, dulce. Son súper dulces. Y seguimos manejando los perfumes de bolsillo nacionales también. Estos los pueden usar como muestras para vender estos. Cierto. Los chiquitos. O sea, por ejemplo, puedes comprar el grande con la parejita y lo puedes usar de muestras. Hay varios aromas también. En este, bueno, solo hay Paris, Mochino, Nautica. Pero también manejamos Yps and Lauren. O los muy vendidos ahorita, los de Ariadna Grande. Glow y Nex. Ay, sí, lo necesito en mi vida. Son muy vendidos. ¿Y estos a qué precio tiene? Están en $22 mayoreo. Ah, está re bien. A partir de tres piezas. ¿De muestra está bien? Sí, están, pues, para no abrir el grande puedes usar este. Pero también hay personas que les gustan así, ¿eh? Para traerlas en el bolsillo. Para el viaje, que no puedes llevar un perfume muy grande, puedes llevar uno pequeño. Cierto. Luego, preguntas mucho por la durabilidad. La duración es de 5 a 6 horas, dependiendo el pH de cada persona. Pero tiene una fijación de 5 a 6 horas. Cierto. Tienen muy buena fijación. Sí. Tengo, por ejemplo, otros que son estos. Los perfumes igual de bolsillo son más económicos porque son chinos. Pero están en $12 pesos. También tienen buena fijación. Pero la diferencia de este, que este trae el aroma que es. Este algunas veces no trae el aroma que es. Pero tienen un peinero un poquito más bajo, obviamente por el precio. Y este es un poquito más fuerte. Ah, vale. Igual, manejamos varios aromas en estos. ¿Y estos son nacionales o qué más? Estos son nacionales. Ah, ok. Igual que el perfume de acá, todo esto es nacional. Sí, todo esto es nacional. Muy bien. También seguimos manejando los bodys chiquitos. Cierto. Y veo que se te venden un buen. Sí, se ven muy vendidos también. Ahorita toda la miniatura es... Ah, entonces me voy a vender rápido. No es cierto. Ya me vendí en un buen. Ahorita vendiste tú. Estas están en 23 a partir de 12 piezas. Ajá. Ya 25 a partir de 3. Pero te doy a escoger, hay varios aromitas. Ah, es que aquí tiene un resto, mira. O sea, ellos sí pueden venir a escogerlos aquí. Miren. De... Bueno, de playa. No voy a equivocar. Hay de vainilla, de coco, de granada. Ah, ese es súper rico. Yo lo ocupo. Este sí. Aquí lo compramos. Estos están en 25 de 3. 23 por docena. Hay más aromas. Cuando tú vengas, yo te enseño todos los que hay. Y tú puedes escoger la variedad. Sí, es un resto, miren. Sí, la variedad. Muy bien. ¿En cuánto me dijiste? 23 por docena. Que esta cajita trae 12 piezas. Y 25 a partir de 3. Muy bien. Igual, escogiendo varios aromas. Ajá. Igual seguimos con la línea del Mirage. Mirage. La línea Mirage. Que es toda esta que tengo aquí. Pero este es de caballero. Manejamos igual las marcas más vendidas, como el Nautica Boyager, el Acos, el One Million. Ajá. Las copitas de Invictus, el Versace. La patinetita. El Polo. También el 212 Héroes, como el que dice Seven Five, ese es el 212 Héroes. Ok. El Osugos, el Robón, el Paco, que es muy tradicional, Paco Rabanne, es muy vendido también. Esos son de caballero. Y de dama tengo, por ejemplo, sigo teniendo las frutitas, que son muy vendidas. Son muy bonitas. La fresa, la cereza. De hecho, la fresa la tienen aquí, se las voy a enseñar mientras. Miren, es esta fresita, parece una fresita con chocolatita. Sí, es fresa con chocolate. Sí. Miren, también está este. Estos son todos los de dama, por ejemplo, el de Vida Bella, el de Britney Spears, el 212, que es un clásico. El 212 Bip. Tenemos la variedad en aromas de lo más vendido. Cierto. Tenemos lo que es de Paris Hilton. Paris Hilton no pasa de moda. Heiris, Paris, Can Can. Todos estos son de Paris Hilton. Todos estos tienen un precio de 70 mayoreo. Ok. A 68 a partir de 50 piezas. Esas son de las que tienen que, la botellita así. La botellita más similar a la original. A la original. Digámoslo. Que son más similares. Muy bien. Igual, cuando vengas, puedes escoger de diferentes aromas. Si te llevas tres, pueden ser tres diferentes, entre dama y caballero. Ve, late cacahuate. Seguimos igual, las bolsitas de Victoria. Siguen en 25 mayoreo de 3 y 23 por docena. Esta es la nueva edición. Porque manejo en la grande. Esta está en 35. La grande. Pero esta es la edición pasada. Sí, cierto. Esta es la nueva edición en las pequeñas. Esta lo puedes usar para tus bodys, las chiquitas. Para los bodys. Creo que también aquí venden un poco de calzoncillos. Vendemos un poco de coordenados. Ajá. Este quedan en 200 mayoreo. Hay tallas de 34, 36, 38, B y C. Varían las tallas. Las tallas. Igual. Están las tanguitas. Ay. No, pues qué regalote. Están las tanguitas todavía de brillos. Ajá. En 75 por docena. 80 la pieza. Muy bien. Igual hay variedad de colores. Bueno, los más vendidos. Sí, tienen un resto de colores. Hay menta, rojo, negros, verdes. Negro. Fuchsias. Pues los fosforescentes que ahorita se están vendiendo muchísimo. Sí. La negra que es la... A ver. Sí, esa es la clásica. La negra pues es una clásica. La tienes que tener ahí. La rojita. Mira, este ya no es tanguita. Es para todas. Como bikini, ¿no? Como bikini. Porque no a todas les gusta las tanguitas. Sí soy, sí soy. Yo soy calcón de la abuelita. Este. Miren. El verde. Ese color está bonito. Ajá. Hay varios aromas. Hay varios aromas. Hay varios este. Colores. ¿Está bien, no? No es cierto. También huele. También huele. Qué cochinillas. También tienen perfume. Mira, vienes así. Trae el leste y el calzoncito. Bueno, el bracer y la tanga. Y seguimos con los perfumes de niños. Sí. Les damos el de Belly Beto. Bueno, los más nuevos es Kuromi, Kitty y Melody. Que es ahorita lo de las niñas. Que era lo que les decíamos que pueden hacer sus conjuntitos. Para entrar a la escuela. Para que lleven su perfumito. Belly Beto. Aroma Bebé, que les gusta mucho. El de... ¿Masha? Masha. Ladybug, Mimi, Princesas, Peppa y Princesa Sofía. Princesa Sofía. Tenemos Cars, Spider-Man. Vienen así, en esta forma. Sí, viene con su estampa. Está bien bonito. Sí, también está la durabilidad. Es bien buena. Cada uno tiene su colorcito. Como es ese rojo. Ay, lo que a mí me gustan más los de niños que los adultos. Sí. Tienen bien ricos. Tienen muy bien. De hecho, las chicas también compran de niños. Igual quedan en 50 mayoreo. Igual 48 a partir de 50 piezas. Pueden entrar con el nacional. Te puedes llevar de niño y de nacional. Dama, caballero. Porque puedes armar un paquete o una caja con dama, caballero y niños. Cierto. Están igual, los mismos precios. Igual por 145. Esa es una súper promoción. Está muy bien. Para que puedas meter de niños. Ok. Y tengo otros más pequeñitos. A ver. Digamos que es similares a estos, pero estos son de 35 mililitros. Ah, cierto. Es más chiquito. Es más pequeño. Este está en 35 mayoreo. Igual hay los mismos aromas en grande y en chiquito. Los mismos personajes. Ajá. Son los mismos. Muy bien. También manejo estos. Que es de princesitas. Estos son de la marca Billup 35 mayoreo. Igual hay diferentes. Son como las princesas malas. Ah, esas malas. Es que están medio morada, rosa, azul. Es como cenicienta y así. Ajá. Pero es otra versión. Este, blancanieves creo. Y vienen así, mira. Ah, pero es que ya trae la coronita y todo. Son muy parecidos a los que tienen en el estuche. Los de Barbie. Los de Barbie. Muy bien. Estos 35 mayoreo. Oye, estos que me causan curiosidad. Ah, estos son bodys. Son nuevos también. Que se den monitos. Estos están en 35 mayoreo. Su tapa es así. Es de un atomizador. Para que lo puedas rellenar. Sí, está súper bien. Muchas veces te sirve la botellita. Los puedes rellenar. Este es como de helado. Estos dos son dulces y el blanco es fresco. Muy bien. Están en 35 mayoreo. 35 pesitos. 35. Y acá. A ver. Porque nos estuvimos que esperar. Tenemos mucha clientela. Tenemos estos de Paris Rouge. Estos están en 90 mayoreo. También tenemos estos muñequitos. También es perfume. La cabecita viene así. Lo descabezamos. Lo descabezamos para atomizar. Trae sus cajitas. Ay, no. Sí, veía que ahorita se lo estaban llevando muchos. De pulpitos. Y que quién sabe qué cosa. Bueno, este es el pulpo. Este es el camello. El elefantito. Qué bonito está. El osito panda. Cualquiera de estos está en 50 mayoreo. Ya 45. A partir de 12 piezas. Ay, no. Están bien bellísimos. Pero cómrense mejor estos. Están bien bonitos. Están padres. Miren el pulpito. Vean qué cosa bonita. Me encanta. Y seguimos con las miniaturas. A ver. Mira, estas ya bajaron. Están en 35 a partir de 3. 33 por docena. Ok. 30 si te llevas y empiezas. Tenemos Opium, Versace, Invictus, que es muy vendido. Sí. Tengo las tres versiones de Invictus. Obligo al señor limón para que se lo ponga porque huele delicioso. El negro, el agua y el clásico. Sí. Están riquisitos. Igual, los Versace, azul y rojo. Ahorita es muy vendido esta línea de estas. El Tom Ford, que es un poquito más maderoso. Más dulce. Ajá. El de Valentino. El de Acqua di Gio. El de Dolce Gabbana. Ajá. Hay variedad. Lady Million de Dama. Opium de Dama. Ajá. La zapatilla mini. No puede estar más chiquita. Qué bonita. Es la más mini. Quien sabe, Flow Wash. La patineta. Le vi que sí les gustó, ¿no? Sí. Ya se acabó. Ya se lo echaron. La patineta rosa es de Dama. La patineta, la cafecita es de Caballero. Igual, tienen los mismos precios. Se ven un poco más grandes, pero tienen los mismos precios. Sí. Ferrari. El Cidermani. El Poison. Poison, que es un clásico. Igual como los Hugo Boss. Son muy clásicos. El Nina. Es muy vendido. El One Million. Ahora salió el café. Sale el café y el Lucky. Las dos versiones. Todos estos iguales. 33 a partir de una docena. 35 a partir de 3. El de todos. Uy, qué bonito. Todos esos los tengo aquí. A ver, los chiquitillos, miren. Todos vienen en todas esas cajitas. Mini cajitas. Vienen en sus cajitas todos. Ah, pero sí vienen en la cajita como real. ¿Qué es la versión? Ajá, similar. Trae la imagen. Miren. Que cada uno. No dice tal cual, pero son similares. Sí. Esos son prototipos, digamos. Pero tienen muy buena fijación. También se venden muy bien. También seguimos teniendo los estuches. Estos estuches ya son un poco más caros. Están en 3.50 el C de 3 piezas. Ajá. Por ejemplo, este es uno de Dios. Que te maneja el Joy, el Dios y el Savage. Aquí trae uno de caballero. Amis Dios. Y este trae uno de caballero. Tengo este. Este de Dios, que también es de 3. Órale. Este es de 3 y este es de 4. Este trae el de caballero y este solo trae puros de dama. Pero hasta la cajita se ve. Muy bonita. Sí. El de Victoria's Secret. ¿Qué serían estos? Este trae los 3. Este es mi muestra. Sí, aquí tienes muestra de todo. Aquí te enseñamos todos los aromas. Tengo el One Million, el Moon Black. Bueno, es que aquí se cayó uno. Pero trae 3 piezas. ¿Y cuál es el que usas tú? A mí me gustan los de mochinos. Estos están muy padres. Mira, este set, por ejemplo. Trae 4 piezas. Trae 2 de caballero, 2 de dama. Los manejo en este set. El de 4 piezas está en 4.50. Ese es el que usas tú. Ah, ese es el que me gusta mucho. ¡Ay, bien! Ya le saqué el secreto. Está este, ¿verdad? El azul. Está el escándalo. El más nuevo es este. El de Baccarat. Baccarat también es muy vendida. Trae el rojo, el clásico, el rose y el negro. Son muy vendidas también esta línea. Muy bien. Este gatito es el de Katy Perry, si no me equivoco. Este ya son igual clones. Este es de Katy Perry. Este es de la Alcati. Los de Mochino están en 2.50 mayores. Ok. 2.30 ya por 2 años. Ah, pero están bien gigantescos. Ah, es que este ya se le rompe el oro. Este está bien. Este es el que le llaman. ¿De caballero, dices? De tamarindo. Ajá. ¿De tamarindo? A ver, déjalo el pateo. Sí. No me puedo quedar sin la duda. Digo, con la duda. Es de tamarindo. Ah, sí, es cierto. Pero no huele así como muy fuertote. No, huele muy bien. Sí. Se huele muy bien. Está el negro, el azul, el rojo, el morado, el rojo de dama. Este se ve padre. Y el aperlado. Como yo. Ese es el nuevo. Ándale, toma tú. Como la Perse. A ver, ¿a qué huele? ¿A qué huele la Perse? Mira. Yo ya oliendo todo. Muchillano comprando. Este es el aperlado. Ah, huele muy suavecito. Sí, es muy suave, es muy rico. Qué rico. Está muy, es muy vendido. Sí. La vez manejo esta línea, estos son clones. Ajá. Estos son unos clones. Estos están en 200 mayoreo. Ok. Estos ya sí son clon 2.0. Vienen tal cual. Este sí te trae el nombre tal cual y el aroma. Ah, ok. Igual hay varios aromas. Este lo manejo más con un catálogo. Te mando un catálogo, de ahí escojas y ya te mando tu envío. Ah, vale. Vérate. O para recoger en tienda. Sí. También. Igual tenemos todavía el nacional de este lado también. Que son todos estos. Ya se tienen el de Karol G. Estos son vendidos. Ah, ya llegó Karol G. Sí, pero ¿sí es el aroma que dicen que usa? Sí. A ver. No. Ya saben que soy bichota de corazón. A ver a qué huele Karol G. A la bichota. La Karol G. Sí, soy, sí, soy. Si me gusta me la llevo. Ah, hueva. A ver si. Porque dicen que usa como uno de hombre, ¿no? Que no es dulce. Pero este es dulce. Sí, huele bien. Sí, huele muy bien. Sí, huele bien. Esa Karol G sí sabe. Sí huele rico. Ahorita lo más vendido es Karol G. Ariadna Grande. El mod. Este es como el mod. Este casi no lo conocen, pero es muy vendido también. Este es los últimos que sacó. El clou, el de la nube. El de la nube sí. Este también se vende bien. El nex. Thank you. Nex. No, sus corazones. Este es el de corazón roto. Ah, sí. El de candy. Ajá. Estos también son muy vendidos. Los de Paris. El de Rihanna. Ese sí nunca, pero dicen que se huele muy rico. Huele bien también. Sí, se vende bien. Les digo que yo ya vine a comprar. Ay, sí huele bien. Me recuerda a mi mamá. Sí, huele súper rico. Sí, los perfumes siempre tienen recuerdos. Todos mis perfumes son de aquí. Esos sí lo hemos dicho. Siempre son de aquí. Y son muy buenos. Muy, muy buenos. Y mira, tenemos la variedad de Ariadna Grande. No, ¿para qué me los enseñas? ¡Miren! ¡Qué bonito! Ese es el de... ¿Nex? Miren, viene así. No, es que sí, está igualito. Son idénticos. No los compren en el Mercado Libre bien carísimos, eh. No, este es el de Nex. ¡Ay, qué cosa! De Nex hay dos colores. Ajá. Morado y rosa. ¡Qué bonita! Es como aquí. Morado y rosa. Y el rosita acá. Tenemos las nubes. Ajá. La azul. Y la rosa. ¿Qué es el nuevo, no? Los nuevos. El azul, pues, es un clásico. Falta un azul clarito porque son dos azules diferentes. Ajá. Y el rosa. Igual. Se es afastín. Es igualito. Es igualito en caja, en botella, en aroma. Son muy benditos. ¿Y el otro qué es de como de cristalito? Ah, ese es el remo. A ver. Nos estamos jugando el físico. Sí, lo sabía. Estamos jugando el físico para que ustedes los vean. Por pregunto nadie. Miren, este parece que fuera un cristal. Qué bonito está. Está muy padre. Estas son sus cajitas. Vienen tal cual. No, sí, es que ya es otro nivel eso. Miren qué bonitos vienen. Aquí trae. Este es este. Ajá. Esta. Miren, ahí sale el corazoncito. Este. Tendrá el corazón. Que sería este moradito. Ajá. Este morado. Ah, también falta este. A ver. El candy. Pero es el rojo. Ok. Que se parece a las cremitas, ¿no? Ajá, me parece a las cremitas. Ese es el pompón. El candy. ¿Y estos en cuánto nos los vas a dar? Esta es la cajita del otro. Ah, miren. De la nube rosa. De la nube rosa. Estas están en 2.50 mayoreo. De tres piezas. 2.30 por docena. Ok. Te puedes llevar 12 diferentes también. Muy bien. Me voy a poner ahí. También manejo estas nubes. Son más económicas. Sí. En 90 mayoreo. Igual son de Ariadna Grande. Es la blanca y la azul. Ok. Es más dulce y una más fresca. Salen los candy también. Más económicos en 90. Son tres diferentes. Ahí está. El morado, el rosa y el transparente. Sí. De Ariadna Grande manejamos desde 50, 70, 90 y 250. Pero, pues, ¿por qué no es que más se vende, verdad? Para cualquier bolsillo. Sí. Y están los estuchitos también. Estos son como los minis. Estos son los estuchitos. De Ariadna Grande. Trae el candy rojo, el candy tradicional y el rosita. En este trae candy rosa, la nube azul. Son tres diferentes. Estos están en 3.50 mayoreo. Híjole, me está tentando. No sé, no sé si uno grandote o el estuche. Y también estos. Es que el grandote sería bonito por la boteca. Este es el estuche más grande. Trae tres piezas. A ver. Trae la crema, la de ducha y el perfumito. Estos sí son más grandes. Estos sí son de 100 mililitros. Cada uno. Ajá. Este está en 400 mayoreo. Ay, mis ahorros, mi dinero. Igual sale candy, glow y nex. Ay, qué bonita. Sí, estoy viendo de nex. ¿Ven qué chula da? 400 es el que les agrada. Cualquiera de los otros. Pero son más grandes, esos ya vienen las botellitas. Sí, tienen más mililitros. Seguimos teniendo los bodys de Vlog. Ahorita bajaron. Estaban normalmente en 50. Hay una promoción ahorita en 40 a partir de la docena. Llevándote solo la docena. O 45 a partir de 3. Ok. Hay diferentes aromas. Ya le bajaron 5 pesitos. 5 pesitos. 5 pesitos son 5 pesos. Se alcanza para otro. Sí, cierto. Tenemos como este estilo Can Can. Este estilo Candy Baby. Tenemos el cake. Sí. Este que es de pera, que es de fruta. Órale. Tenemos estos, todavía siguen saliendo los de Shimmer. Bueno, yo le llamo Shimmer de brillos. Estos. El de diamantina, pues. Para que brillen. Para que brillen más. Para que brillen. Tenemos este también. Ajá. Tenemos este que es de vainilla. También buscan mucho lo de vainilla. Cierto. Vainilla y coco. Vainilla y coco son súper vendidos. Ok, vengan a gustar. Todas solemos a vainilla y coco. Tenemos seguido teniendo la versión de los de. Perfume de cabello. Perfume de cabello. Hay con glitter, sin glitter. Estos siempre salen diferentes. Nunca hay los mismos. Porque siempre sale mucha variedad. Sí. Es que estos ya se quedaron. Estos salen en 25 de 3 piezas. O 23 a partir de la docena. Pues mejor llévense la docena. Esos se venden mucho. Igual se pueden llevar 12 piezas diferentes. Yo te dejo leerlos. Que los escojas a tu gusto. Ok. Igual seguimos teniendo estos estuchitos. Estos están en 50 pesos. Normalmente estaban en 70. Ahorita ya bajaron en 50. Trae 4 piezas. También están inspirados en Victoria. Y esta línea que es el candy, el sugar, el fruit. Es que aquí no se ven. Son así. A ver. Este. Ay. Ay. Es que ahora hay gente. Pero tienen más, ¿no? Son 1, 2, 3. Ah, solo son 3 y 4. Y 4 con este. Son 4. Estos como de mar. Ah, es como de mar. Pero huele muy rico. Si no te fuiste de vacaciones, pues echas eso. Ahorita para los que se van de vacaciones. Mira, huélelo. A ver. Huele muy fresco. Es justo ese huele muy fresco. Muy bien. Ajá, huele muy fresco. Huele muy, muy bien. Igual, seguimos teniendo los jabones de arroz artesanales. Estos están en 25 mayoreo. Muy bien. Y seguimos teniendo estos, que es el dúo de la cremita con el perfume. Y ahorita están en 20 pesos. Órale. 20 pesos. Te puedes llevar variedad. 10 pesos la pieza. Vida Bella. Este que es de Bad Boy. Sí. Yador. Están igual los aromas más vendidos. Están bien padres, ¿eh? Bien baratos. En 20 pesos te llevas la cremita y el perfume. Los FEM de Dama, que son los de Paco Rabán, el 2-12. Estos tienen un precio de 120 mayoreo, 110 por docena. Que son los que veíamos acá atrás, ¿no? Exactamente. Estas son las botellitas. Hay variedad. En esta de allá hay más. Hay One Million, hay este de Victoria, el Phantom Café, la patineta roja. Este es el One Million. ¿Qué sería como este? Ah, los Cuba. Los Cuba vienen ahora a unisex. Hay dos de hombre y dos de mujer. Les salen en 120 el paquetito. Este 2-12, el sí. El Bad Boy azul también es nuevo. Que es el del rayo. Igual los estuchitos de los minis, que son igual. Los prototipos de como los que le enseñé de los clones. Estos no traen nombre. Pero están en 120 mayoreo. ¿Qué es el paquete? El paquete trae cuatro piezas. Está re bien. Sí, están muy bien. Y ellos son Perfumería Huacha. Los encontrarás aquí en Peña y Peña número 32, en Plaza Fuente del Dragón. En el local 25, en la Colonia Centro, Ciudad de México. No te me pierdas porque son los únicos en la plaza que venden perfumitos. Sus horarios de atención son de lunes a sábado de 11 a 5 pm. Y realizan envíos a toda la República con mínimo de compra de mil pesitos. El número de WhatsApp te lo dejo aquí durante todo el videíto para que realices tu pedido. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio. Algunas compras para ti o tu familia. Si te gustó este video, deja tu like. Coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda. Suscríbete. Comparte. Sígueme por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram. También tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas. Hasta luego. Bye.